El director del Centro de Atención y Protección al Turista Acapulco, CAPTA, Alejandro Insunza Ramírez, informó que gracias a la constante capacitación que brinda la Secretaría de Turismo y a la intervención oportuna de las autoridades, se logró reducir las agresiones y peleas entre vacacionistas y prestadores de servicios turísticos. CAPTA, con autoridades de turismo estatal y municipal, realizaban recorridos para atender de manera oportuna cualquier conflicto y buscar una solución favorable para ambas partes. Claro, lo hemos disminuido casi un 67% el tema de los prestadores de servicios. Te das cuenta ya no hay temas de riñas como lo había años anteriores, de hecho también al principio de la administración todavía nos tocó. Esto ha disminuido gracias al trabajo que hemos hecho en conjunto con los tres niveles de gobierno, ya que cada 15 días antes de que empiece la temporada, pues hacemos unos recorridos con la Procuraduría del Turista. Con las autoridades recorrieron cada local comercial, hoteles, bares y restaurantes, para concientizar a los prestadores de servicios de la importancia de dar un trato amable y cálido a los visitantes. Les he informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.